¿Qué es la versión reducida en beneficio de vuestros estómagos y vuestros páncreas? Para, sobre y junto a las familias y profesionales de atención temprana, la radiografía de la teleintervención en Castilla-La Mancha. Os doy la bienvenida y nuestro agradecimiento desde luego a todas y cada una de las personas, no las voy a nombrar, pero todas y cada una de las personas que de tantas maneras nos han permitido llegar hasta aquí. Vamos a iniciar un viaje muy rápido. Os voy a proponer que nos subamos en un autobús para dar la bienvenida a Kierkegaard, que decía que la vida solo puede entenderse mirando hacia atrás, pero debe vivirse mirando hacia adelante. Hay mucho ruido con algo, ¿verdad? Vale, soy yo la que me oigo mal. En esta estructura voy a seleccionar para que lo importante sí que quede dicho y agradezco a Tomás la calidez, el respeto y la generosidad con la que ha dicho. No vayas apresurada. No vayas apresurada. Quien quiere escucharte tiene derecho también a escucharte. Y te agradezco, te agradezco ese agrado humano, porque estamos nerviosas las que estamos aquí también. Bueno, empezamos con la gratitud. Una voz, muchas voces. Yo soy solo una voz, pero represento a un equipo, un equipo maravilloso. Vamos a contar el nacimiento del proyecto Trasciende, que nació en 2017, se parió en 2017. Y si queremos crecer en comunidad, no olvidemos que es importante también parir en comunidad. Vamos a ver los hitos del desarrollo de este chiquitín, que ya cumplió seis años, diez años del precio de transformación, seis años de nuestro pequeñín. Sí. ¡Ay, qué feliz me haces! Gracias. Vamos a presentar muy tímidamente los dos proyectos que hemos llevado a cabo, los dos proyectos de investigación, unas conclusiones de nuestros seis primeros años de vida y una despedida. Vamos a reflexionar. ¿Cómo fue tu infancia? Qué bonita es la colaboración. Gracias, Tomás. ¿Cómo fue tu infancia? Espero que cumpliera estas dos condiciones. El del caring y el sharing, que son los dos pilares para tener una infancia feliz. Presentamos el nacimiento del proyecto Trasciende. Muy brevemente, no context no meaning, sabemos lo que es plena inclusión y sabemos quién es plena inclusión Castilla-La Mancha. Pero vamos a reflexionar sobre el verbo colaborar. ¿Qué significa colaborar? La colaboración ocurre cuando dos o más personas de diferentes entornos y con habilidades complementarias interactúan para crear una comprensión compartida, que ninguna tenía previamente y a la que ninguna podía haber llegado en solitario. Y de esa colaboración compartida, de esa construcción compartida, nace la necesidad de articular un proyecto de colaboración entre Plena Inclusión Castilla-La Mancha y la UCLM, la Universidad de Castilla-La Mancha, para transformación social, científica, académica y profesional en el ámbito de la ciudadanía, la inclusión y la transformación. En este primer proyecto, también contamos con nuestra queridísima Natalia Bravo, lo compusimos Iván Herrán, Cristina Díaz, Paola de la Mano y Juan Martínez Carrillo. Y el proyecto sigue evolucionando y creciendo, incorporando nuevas amiguitas. Y también a FASPAS Castilla-La Mancha con Olga Fernández y con Soraya Delgado. Y por supuesto, Paola. Ahí también. Investigar en, sobre, desde y para la práctica. Eso ya lo decía Sean en los años 80. No es novedad. ¿Qué es lo que además hemos querido añadir? Investigar junto a las personas, junto a las familias y junto a los profesionales. Y nuestros dos proyectos de investigación vienen precisamente motivados de esa necesidad de investigar junto a convertir a profesionales y a familias en co-investigadores de su propia realidad, de su propia narrativa. Estos son los hitos, la línea del tiempo de estos seis años del proyecto. Y, muy brevemente, resultados de difusión de investigación que hemos tenido la oportunidad de compartir en foros, en comunidades. Nos parece pertinente traerlo aquí porque es crecer en comunidad. Hemos tenido la oportunidad de presentar los trabajos en la Universidad Autónoma, en el seminario que dirige David Poveda de Desarrollo Humano. Hemos invitados también en la National Conference de Innovación en Birmingham, el Seminario de Actualización Metodológica de la Universidad de Salamanca, del SAID, en las Jornadas de Plena Inclusión, el valor de los datos que pudimos presentar también, y en seminarios de investigación tanto en la Manchester Metropolitan University como en la Asociación Nacional de Logopedas de Latvia, de Letonia, que fue online y no pudimos ir. Buena pena. Estas han sido las publicaciones de referencia por miembros del grupo en cuanto a artículos científicos que podéis ver aquí en Siglo Cero y en el Journal Asha de Perspectives. Y en cuanto a libros y capítulos de libros compuestos por comunidades también y algunas de las personas que estáis aquí sentadas y que podríais estar perfectamente a este otro lado de los focos. El primer proyecto de investigación se titulaba Explorando la realidad barra realidades de la teleintervención en atención temprana en Castilla-La Mancha y dio lugar a un segundo proyecto en el que todavía estamos trabajando, ya con las conclusiones finales, en cuanto a teleintervención, la situación actual un año barra año y medio después. Seguimos con un tercer proyecto en el que el grupo quiere crecer hacia precisamente generar guías de documentos de referencia, documentos base, position papers sobre la teleintervención en atención temprana desde las prácticas centrales en la familia. La investigación trasciende, vamos a jugar con el nombre del grupo, la investigación trasciende también a la legislación. Afortunadamente el 10 de febrero, casi el cumpleaños de mi madre, salió publicada la ley de atención temprana de la Junta de Castilla-La Mancha, por lo tanto tenemos que la investigación habla, las cifras hablan, la práctica habla, lleva hablando mucho tiempo y ahora también la legislación habla. Creemos que es un hito importante y ojalá el trabajo de plena inclusión y ojalá el modesto trabajo de trasciende haya podido contribuir a esta publicación de la ley en la que se define ya la propia atención temprana, no en el formato Wikipedia, sino desde unas prácticas centrales en la familia que nos encanta ver reflejadas aquí. No aprendemos de la experiencia, no lo digo yo, lo decía Dewey. Podemos estar haciendo lo mismo 20 años, aprendemos de reflexionar sobre la experiencia, qué es lo que va a dar, la diferencia entre hacerlo la primera y la segunda vez con un nivel de reflexión y mejora o de hacerlo 20 años con el mismo nivel de calidad, grado pésimo o grado excelencia. Por lo tanto es esa reflexión la que nos lleva a ser testigos de esa realidad. Voy a pasar muy rápidamente esta parte del proyecto porque ya está publicado, ya habéis visto ahí que tenéis acceso y podéis leerlo y disfrutarlo. Y vamos a pasar rápidamente porque en esta situación de confinamiento y cambio, Tomás, te lo agradezco, partimos, vamos a ir muy rápido, partimos de ese marco teórico lógicamente y esta diapositiva sí que os la dejo tres segundos más porque sé que a Mercedes le va a hacer muy feliz ver una tabla de evidencias con todos los artículos que están organizados en cuanto a cómo es la teleintervención y atención temprana y toda la evidencia que la soporta. Vimos que explorar la realidad supone no asumir que hay una sola realidad, supone utilizar los plurales y si las preposiciones nos gustan, como han podido ver con el junto, para, por, desde y para, imagínense lo que es el uso de los plurales. No todas las familias han vivido la misma realidad en la pandemia, en la teleintervención y no todas las familias tienen iguales composiciones. Aquí hay algunas familias, digamos, interesantes en el mundo de las artes y el cine. Por lo tanto, ese cómo ha afectado el confinamiento en las prácticas fue la guía que nos hizo reflexionar sobre qué metodología de investigación era más justa, más digna y que permitía mejor conocer esa realidad de las familias y de los profesionales. Lógicamente, la respuesta, bueno, pues ahora viene cuando matan al mayordomo. Obviamente, para nosotros es la cualitativa, para nosotros es la investigación etnográfica y la investigación basada en representar las voces de los protagonistas. Permítanme, porque a mi amiga Diana le gusta mucho y se lo voy a dedicar, permítanme citar a Brunner, como no, y acoger también y abrazar a quien tanto nos ha hecho crecer. Brunner afirmaba que la vida puede entenderse de tres maneras diferentes. La primera, los hechos, los acontecimientos, lo que se vive. La segunda, cómo se vive, cómo se experimenta. Y la tercera, cómo se narra lo vivido. Y en esa suerte de coherencias podemos entender realmente las realidades. Los resultados los van a poder ustedes leer, como ya hemos comentado. Permítanme que haga referencia a esta viñeta en cuya camiseta pone al mejor abuelo del mundo y el abuelo dice, realmente no sé qué metodología han seguido para llegar a este resultado. Un breve contexto. Castilla-La Mancha está compuesta por esas cinco provincias que ven ustedes ahí. 54 centros, instituciones públicas y privadas. Centros de plena inclusión en proceso de transformación después de estos diez años son 42. Que participen en los estudios 22, los profesionales 32 y las familias, en este caso 12. Utilizamos, tanto en el estudio 1 como en el estudio 2, entrevista etnográfica de Carol Westby. Sesiones online en ese momento, sincrónicas grabadas y grupos focales en el caso de los profesionales. Tanto en coordinadoras como en las figuras que recoge la ley de logopedia, atención, perdón, en la atención de Parana. Logopedia, fisio y estimuladoras. Simplemente, tres notas. Los tres temas globales que salieron a partir de ese análisis de redes temáticas de Atriz Stirling. Lo primero, la reacción al desconfinamiento, la teleintervención ha venido para quedarse pero y lo que subyace a la teleintervención en las prácticas centradas en la familia. Ahí tienen ustedes esa parte de temas globales que se extrajeron a partir de los datos. La discusión la van a poder ustedes leer en los artículos. Y vamos al estudio 2, muy brevemente, en el que sí quería detenerme un poquito más. ¿Qué ha pasado un año después? ¿Qué ha pasado un año y medio después? ¿En qué situación está la teleintervención? ¿Cuál es la radiografía? Vamos a poder ver si esos huesos han soldado y qué ocurre con la teleintervención. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? ¿Convendréis conmigo que ha venido para quedarse? ¿Podéis levantar la mano a las personas que seguís utilizando teleintervención un 18 de octubre del 2023? ¿Tres, por favor? Algunas hay, algunas hay. No solo teleintervención, por supuesto. Efectivamente. Ese es el punto número 2 de los temas globales. Ha venido para quedarse, pero ha venido para quedarse como complemento. Ha venido para quedarse en determinadas situaciones, en determinados ámbitos, adaptándose a necesidades reales de la familia, adaptándose a necesidades reales de los servicios, adaptándose a necesidades reales de las propias vidas de los profesionales, que digo yo que tendrán ustedes vida. Aunque en la pandemia parecía que no. Estabais demasiado al servicio de las familias. Y eso aparece en las narrativas de las familias. Léanse el artículo porque van a disfrutar mucho. Bueno, hemos elaborado también un necesario cuestionario poblacional para conocer cómo ha seguido evolucionando un año después del confinamiento esas prácticas basadas en la teleintervención o acompañadas de la teleintervención. Oigo voces que no son en mi cabeza. No sé si alguien tiene algo que aportar. A mí me encantaría. Un poquito de paciencia. Dime, escuchamos a ver. Ah, que nos queremos ir ya. Vale, pues nos vamos ya. Nos vamos ya. Pásame todo esto, Tomás, que nos vamos a ir rápidamente. Dos apuntes finales. La tecnología al servicio de la intervención, que ha sido a partir del análisis de las redes temáticas de este último estudio. Los profesionales reflexionan sobre, más allá de la pantalla, en qué nos beneficia. La teleintervención exige también, y de ahí esa importancia de desarrollar ahora documentos de práctica sobre cómo realizarlo. La teleintervención no es un sustituto, pero sí un complemento. Y las familias son y somos capaces. Desde luego este trabajo ha evidenciado que las familias se sienten más capaces de abordar las dificultades de sus vidas cotidianas. Uno de los retos del futuro, desde luego, es hacer también formato de divulgación. No solo difusión científica, sino divulgación a la comunidad, para seguir creciendo en comunidad, como es el título del Congreso. Otro, desarrollar los artículos 17, 18 y 19 sobre, precisamente, formación, investigación e innovación que recoge la ley y generar alianzas dentro de los objetivos del desarrollo sostenible en la Agenda 2030 que puedan desembocar en esos documentos. Seis fotos finales y nos vamos a comer al baño y donde cada cual decida. Permítame citar a un humorista, pero a veces también la reflexión está en las cosas más sencillas y más cotidianas. En los peores momentos de la vida, lo único que quieres es refugiarte en tu infancia. Por eso, precisamente por eso, debemos asegurar que cada infancia, que todas las infancias puedan ser refugio posterior para los adultos y no lugares de huida y no lugares de dolor o lugares de insatisfacción. Todas las infancias. Todas y cada una de las infancias. Me había convertido en un poeta que buscaba al niño que llevaba dentro, a ese niño que abandoné en alguna parte y al que había olvidado. Mamou Tarwish, poeta patelestino de su obra La huella de la mariposa. Un pequeño homenaje a mi familia palestina. Cierren los ojos dos segundos. Piensen en su infancia, en la que empezamos a pensar al principio de la presentación. Y piensen ahora cómo estamos contribuyendo a las calidades de vida de las infancias ajenas y la infancia propia también. Agradecimiento, por supuesto, a todas las familias y profesionales. Y gracias a todas las familias, también las nuestras. Aplausos. 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 Aplausos.